Variantes de Omicron XBB y BQ.1 serían evaluadas por la OMS y por el momento no serían nuevas variantes de preocupación. En una reciente publicación de este 30 de octubre de 2022, los expertos en la Organización Mundial de Salud se habrían pronunciado sobre el avance de dos variantes de Omicron que están ganando terreno tanto en Asia como en Europa y América, XBB y BQ.1. ¿Qué habría mencionado la Organización Mundial de Salud en este video? Compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola a todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacón Acamargo. El día de hoy vamos a compartir una información muy importante en donde un grupo de científicos de la Organización Mundial de la Salud estarían pronunciándose sobre las dos variantes de Omicron que estarían avanzando, XBB y BQ.1, en donde harían referencia que por el momento estas variantes todavía tendrían características que las harían pertenecer a Omicron. Sin embargo, todavía estaría bajo observación para evaluar cuál va a ser la evolución de estas variantes. ¿Qué habrían dicho los científicos de la OMS y lo más importante, qué es lo que se espera con las variantes de Omicron? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior en contra del botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales embresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que la pandemia por COVID-19 no ha terminado y ya el mundo estaría ingresando a una cuarta ola causada por la variante Omicron, es decir, la quinta variante de preocupación o la decimotercera en tener una letra del alfabeto griego estaría causando ya cuatro olas en el mundo. Esta cuarta ola tendría la característica que sería por las subvariantes ramas de los linajes VA2, VA4 y VA5. Sin embargo, dos de las subvariantes XBB y BQ.1 serían las que hoy en día estarían bajo observación. En una reciente publicación de este 30 de octubre de 2022, un grupo de científicos de la OMS estaría indicando que las subvariantes BQ.1 y XBB de Omicron por el momento no son tan diferentes para ser consideradas como variantes de preocupación. Según la publicación se mencionaría que el grupo asesor técnico de la Organización Mundial de la Salud sobre la evolución del virus SARS-CoV-2 habría concluido que las subvariantes de Omicron XBB y BQ.1 no son suficientemente diferentes para ser catalogadas como variantes de preocupación. Sobre la base de las pruebas actualmente disponibles, el grupo asesor habría considerado que el fenotipo general de XBB y BQ.1 difiere lo suficiente entre sí, pero no de Omicron, con las mutaciones de escape inmunológico adicionales que justificarían la designación de nuevas variantes. Es importante mencionar que el grupo asesor habría determinado que estos dos sublinajes continúan siendo parte de Omicron y que continúa siendo una variante preocupante. Esta decisión en cualquier caso se puede revaluar periódicamente y si se produce alguna novedad en relación a que justifique el cambio de denominación, esto se actuaría de acuerdo a lo que se observe. Datos en donde BQ.1 y XBB seguirían siendo variantes de Omicron. XBB es una recombinación de los sublinajes de Omicron BA2.10.1 y BA2.75, con datos en donde se estaría evaluando que ya habría sido detectado en 35 países, con una prevalencia mundial del 1.3 por ciento. Es muy importante que todavía no se conoce cuál será el cuadro clínico en relación a gravedad que produzca esta variante. Por su lado, BQ.1 es un sublinaje de BA5 que porta mutaciones al nivel de la proteína S y es importante que ya estaría prevalente en 65 países, con un 6 por ciento de la prevalencia mundial. Es muy importante que estas variantes habrían mostrado crecimiento significativo, por lo cual estarían bajo observación. Datos importantes a conocer. La Organización Mundial de la Salud, a través de su grupo asesor técnico de la evolución del SARS-CoV-2, habría mencionado que está bajo observación XBB, rama de BA2, virus recombinante, y por su parte el virus BQ.1, rama de BA5. Sin embargo, pese a que tienen características de crecimiento rápido y de evasión inmunitaria, todavía siguen perteneciendo a la variante Omicron, es decir, no constituyen una nueva variante de preocupación o la variante Pi, que sería la siguiente letra que le correspondería a la próxima variante de preocupación. Esto es un dato importante, dado que no se descarta que estas variantes puedan convertirse en otras variantes de preocupación. Sin embargo, eso significa que todavía el mundo podría conocer a una variante Pi con características diferentes a Omicron. ¿Qué es lo que podría pasar con la pandemia? Y lo más importante, ¿a dónde estaría llevándonos COVID-19? Son datos que lamentablemente, ya los expertos mencionan, que el 2023 seguiremos viendo a COVID-19. Situación importante que nosotros no debemos bajar la guardia. Un punto que estaría conllevando hoy en día la pandemia sería la ola de secuelas que está evidenciando las personas que habrían superado COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación desde el 30 de octubre de 2022, en donde el grupo asesor de la OMS se habrá pronunciado en relación a las variantes XBB y BQ.1. De acuerdo al documento técnico, los científicos no descartan que estas variantes puedan ser las futuras variantes de preocupación. Sin embargo, a la actualidad, todavía siguen siendo parte de Omicron, la quinta variante de preocupación. Los datos y la evaluación es constante y si los científicos evalúan que ahí existen cambios importantes que justifiquen denominarlas como otras variantes, esto lo harán conocer. Sin embargo, por el momento, XBB y BQ.1 siguen siendo variantes Omicron, lo que significa que no se descarta que en el futuro aparezca una nueva variante de preocupación, que sería la variante PIN. Datos que nosotros debemos estar alertas. COVID-19 no ha terminado y ya los expertos mencionan que en 2023 estaremos viendo todavía a COVID-19 probablemente con una nueva variante de preocupación. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante es estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número más 51-996-831-867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito dos libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año, igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos. ¡Gracias!